¿Qué duda cabe que la universidad es un lugar idóneo, un lugar natural para acoger y hacer crecer el talento, la innovación, el emprendimiento? Todos aquellos que tengáis una idea y que queréis sacarla, os diré que creo que no hay mejor espacio que una universidad para ponerla en marcha. Vamos a intentar crear el marco adecuado para que ese proyecto empresarial, esa labor de emprendimiento, la podáis hacer en qué mejor sitio que en la Universidad Francisco de Vitoria. Nos hace diferente el valor que tiene la persona en esta universidad. Realmente esto es un hito y es un hecho histórico que estamos viviendo. Creo que emprender es un camino distinto. Creo que si el mundo fuese todo lleno de emprendedores, creo que sería un caos si todos fuésemos emprendedores. Y es un camino muy bonito que a nosotros nos hace muy felices, pero sobre todo sí me gustaría recalcar que partiendo de la base de que no es el único camino, ni es el camino del éxito, por decirlo de alguna forma. Es un camino distinto. Determinación. Perseverancia. Inconformismo. Muchas veces tenemos esa idea, pero tenemos un total desconocimiento a cómo ejecutarla. Entonces eso puede ser un freno muchas veces. Los emprendedores que tienen éxito están 24-7 y no desconectan nunca. Nació todo de las ganas de hacer cosas. Estábamos en tercero de carrera y dijimos que queríamos hacer algo y la siguiente respuesta que nos salió es que no sabíamos hacer nada porque estábamos en tercero de carrera. Pero la siguiente pregunta que nos hicimos fue que nos gustaba y nos encantaban las tapas. Y al final lo que buscamos es qué problema resuelve tu empresa. Creo que por eso digo que es bastante personal. A mí me encanta compartirlo con mis amigos porque emprender es un viaje bastante personal y todas esas vivencias necesito compartirlas. Y sobre todo cuando tenemos 22, 23, 24 años que no tienes ni idea de lo que haces, por decirlo de alguna manera. Entonces vivir toda esa inexperiencia, toda esa inseguridad y compartirla con alguien creo que es esencial o por lo menos para nosotros lo ha sido. Luego cuando llegas a la oficina y nosotros hacíamos un montón de tonterías al empezar para profesionalizarnos y disciplinarnos, si llegábamos tarde nos poníamos una multa de 5 euros. Que para montar un equipo de 125 personas lo primero tienes que ser muy humilde. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!